Majestad Felipe VI, Rey de España, mensaje de felicitación. Majestad, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y su gobierno se unen a mí para expresar a su majestad y al pueblo español nuestras más sinceras y efusivas felicitaciones por la celebración del día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Por tal ocasión, le reafirmamos nuestro compromiso de mantener y fortalecer cada vez más las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros pueblos. Altísima consideración, Obiang Manbazá, presidente de la República. A su excelencia, Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del gobierno español, mensaje de felicitación. Excelencia, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y su gobierno se unen a mí para expresar a su excelencia y al pueblo español nuestras más sinceras y efusivas felicitaciones por la celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Por tal ocasión, le reafirmamos nuestro compromiso de mantener y fortalecer cada vez más las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros pueblos. Altísima consideración, Obiang Manbazá, presidente de la República. A su excelencia, Yoweri Museveni, presidente de la República de Uganda, Kampala, mensaje de felicitación. Señor presidente y estimado hermano, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y su gobierno se unen a mí para expresar a vuestra excelencia y al pueblo ugandés nuestras más sinceras y efusivas felicitaciones por la celebración del 9 de octubre, Día de la Independencia de su país. Por tal ocasión, le reafirmamos nuestro compromiso de mantener y fortalecer cada vez más las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros pueblos. Dígnese aceptar, señor presidente y estimado hermano, la expresión de mi más alta y distinguida consideración. Obiang Manbazá, presidente de la República. Entramos en el detalle de las noticias. La semana ha iniciado con audiencias en el Palacio del Pueblo de Malabo, donde el presidente de la República, su excelencia Obiang Manbazá, recibía al presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispado Metropolitano de Malabo, Monseñor Juan Zezang Meyé. La rehabilitación de la Catedral Metropolitana de Malabo, en un tiempo relativamente corto, prioridad del presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiang Manbazá. Este lunes 5 de octubre de 2020, el estado de los trabajos de rehabilitación de la Catedral Metropolitana de Malabo, ha sido analizado en el Palacio del Pueblo de Malabo, por el presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiang Manbazá, y Monseñor Juan Zezang Meyé, Arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Nacional. La Catedral, cuyas obras supervisó Antonio Gaudí, sufrió un voraz incendio en enero de este año 2020, acontecimientos que ha seguido de cerca el máximo mandatario de la nación, asumiendo en consecuencia la financiación de los trabajos de rehabilitación de esta Casa de Dios. Ubicada en la Avenida de la Independencia, su construcción comenzó en el año 1897, mediante donaciones de feligreses y compañías comerciales del gobierno español, y cuyo arquitecto de este templo fue Luis Sagarrá, meses antes del incendio. Y tras la concepción del proyecto de rehabilitación, el jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiang Manbazá, donó 2.000 millones al Arzobisparo de Malabo, e invitó a personas físicas y jurídicas a contribuir por esta causa, en el marco de las excelentes relaciones Estado-Iglesia Católica de la República de Guinea Ecuatorial. El motivo de nuestra presencia aquí esta mañana ha consistido precisamente que el jefe de Estado, señor Presidente, nos ha convocado al Arzobisparo para tratar los asuntos concernientes de la restauración de la catedral, cuyas obras están en su fase de estudio, y esta fase está en el momento de presentar el proyecto global. Entonces él nos presentaba pues esta preocupación, y que podamos ver la estrategia para adoptar la urgente y pronta restauración de ese edificio emblemático, que es la Catedral Metropolitana de Malabo. Durante el encuentro de esta jornada, las dos personalidades también han hablado de las empresas ejecutoras, cuyos perfiles deben ajustarse al diseño neogótico de esta joya arquitectónica, situada en el casco antiguo de Malabo. El mensaje es de esperanza. Tenemos que tener mucha esperanza, y en este periodo de esperanza tenemos que rezar mucho, para que los esfuerzos que se están realizando, que reciban y sean acompañados precisamente por la fuerza de la oración, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y la obra que se quiere restaurar es una obra religiosa. Pedimos al mismo Dios que Él mismo sea el que marque los tiempos de su restauración. En el marco del programa establecido y diez días después de finalizar la ronda de visitas que le condujo a reunirse con los consejos directivos de los departamentos ministeriales que conforman la Administración Civil del Estado, el primer ministro del Gobierno encargado de la coordinación administrativa, Francisco Pascual Obama Sué, se ha reunido en la presidencia del Gobierno de Malabo II con el grueso de los secretarios generales y jefes económicos de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de matizar ciertos aspectos que concurren en el desempeño de sus funciones y deben correr bajo su responsabilidad, especialmente en lo que respecta al control económico del gasto de cada departamento ministerial. Teniendo en cuenta que, en la coyuntura económica actual, el principal objetivo del Gobierno es establecer un nuevo esquema de trabajo que propicie el impulso necesario para la recuperación económica nacional, cuyo principal escollo sigue siendo un problema con una dimensión ética, política y moral, la corrupción. El primer ministro, como encargado de tutelar la acción gubernamental y responder por ella ante su jerarquía, exigía a los presentes asumir sus responsabilidades, aduciendo que la contribución de todos es imprescindible para la adopción de los mecanismos necesarios para minimizar esta lacra social. Para ello, apelaba a su conciencia, reclamando el cumplimiento de los techos de ingresos fijados, llamando su atención sobre la gestión de las cuentas corrientes y los gastos excesivamente elevados de sus respectivos ministerios, animando tanto a los secretarios generales como a los jefes económicos a trabajar en estrecha colaboración, a mantener reuniones entre ellos para abordar asuntos cuyo contenido temático sea transversal cuando la ocasión lo requiera, abandonando así las actitudes de indiferencia observadas en el pasado, mediante la impresión de una nueva dinámica de trabajo en la cual desempeñen sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza. El encargado de la coordinación administrativa aprovechaba el encuentro para comunicarles que, por responsabilidad política, estará manteniendo con ellos reuniones de justificación de ingresos y gastos, con una periodicidad mensual, el día 5 de cada mes, independientemente de las justificaciones de ingresos que son presentadas por los titulares de las carteras ministeriales en los consejos interministeriales. El ministro de Estado de la Integración Regional, Baltasar Ngoenzo, ha recibido hoy en audiencia a la nueva vicepresidenta de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la ecuatorianana Francisca Tatsu Belope. Sobre mesa se ha abordado temas relativos al funcionamiento de la CAC. La nueva vicepresidenta de la CAC se reúne por vez primera desde que asumió esta responsabilidad con el encargado de la integración regional para mantenerle al corriente al miembro del gobierno de la actualidad y la visión general de la CAC. Hay mucho trabajo que hacer porque se trata primero de restablecer una nueva estructura funcional. El establecimiento de la comisión de la CAC es solo la primera parte de las reformas institucionales que tienen que llevarse a cabo en el seno de esta institución e indicar que por la presidencia de dicha institución he sido designada hacer el seguimiento de dichas reformas. Las reformas son importantes para darle a la CAC mayor credibilidad institucional, mayor credibilidad al internacional y mayor credibilidad también a nivel de los países y para hacer mucho más eficiente y eficaz el trabajo que tiene que hacer hacia la integración regional. Y por primera vez los perros de nuestro país han sido vacunados gratuitamente. Esta iniciativa surge a raíz de la celebración del Día Mundial de la Vacunación Animal. Precisamente la ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente ha emprendido la campaña de vacunación contra la rabia canina. Poco a poco llegaban a la explanada del departamento ministerial mascotas acompañadas por sus dueños para el suministro de la vacuna canina. Al año mueren más de 50.000 personas en todo el mundo por mordeduras de perros. Por eso expertos en esta enfermedad de la OMS han resaltado la importancia de los programas de vacunación canina como la opción más eficaz para reducir el riesgo de la rabia. La rabia es una enfermedad de la familia de Rabdoviride que realmente no se cura. Su única prevención es vacunando a los perros. Es una enfermedad zoonóxica que quiere decir que se transmite a los humanos y es altamente mortal. Francisca Enemefua, ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente ha sido la primera en coger la jeringuía, emprendiendo así la campaña gratuita de vacuna canina organizada por la Dirección General de Ganadería, Sanidad Animal y Control de Alimentos. Esta campaña que estamos haciendo hoy es para sensibilizar a los propietarios de perros para que vacunen a sus perros. El perro no puede ser un regalo porque el perro requiere después de tenerlo en casa unas medidas de acompañamiento que es no solo la higiene y la salubridad del perro en casa sino también tratarle contra la parasitosis, contra la rabia y otras enfermedades para que no sea un riesgo. Más de una decena de perros se han beneficiado de la vacuna gratuita adquirida por el gobierno para la garantía de la sanidad animal y a sus dueños les han extendido un certificado para el control sanitario. La Dirección General de Sanidad Animal invita a los dueños de las mascotas, perros y gatos a acercarse a este departamento en Malabo y en las delegaciones regionales y provinciales para la adquisición de la vacuna. Sugerimos a los propietarios de perros y de gatos que se acerquen a los veterinarios que los hay aquí y que tienen a su disponibilidad fármacos sanito-veterinarios y productos biológicos como las vacunas porque solo vacunando a los perros se previene la transmisión de la enfermedad de un perro a otro así como la afección de las mordeduras de los perros. El equipo de veterinarios dispuestos a suministrar la vacuna canina toma la temperatura de los animales y les suministran el producto que permanece con garantía de un año en el organismo de las mascotas. Tine Ecuatorial ha ofrecido una cena de hermandad a los expertos de la Marina Nigeriana quienes se encuentran de misión de trabajo en Malabo desde el 30 de septiembre de este año 2020. El discurso de apertura de esta comida organizada en Sipopo lo ha pronunciado el Inspector General de las FAS y Cuerpos de la Seguridad del Estado y Jefe de Estado Mayor de la Marina, Juan Nsui Sun-Cham. El Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guinea Ecuatorial organiza una cena de hermandad a la Delegación de Expertos de la Marina Nigeriana que se encuentra de misión oficial en el país en el marco de la primera reunión técnica sobre la implementación del acuerdo bilateral por el que se establece el Comité de Seguridad y Vigilancia Marítima entre Malabo y Abuja, firmado en marzo de 2016. Aprovechamos esta oportunidad para darles la más cálida bienvenida a nuestro hogar que también es el nuestro. Cuatro años después de la rúbrica de este convenio el Vicepresidente de la República encargado de Defensa Nacional y Seguridad del Estado Teodoro Nguemo Biangmengue ha activado la implementación de este macroacuerdo. Mis agradecimientos a su excelencia el Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, encargado de Defensa y Seguridad del Estado Teodoro Nguemo Biangmangue por su interés y firme voluntad en apoyar los procedimientos necesarios para que dé inicio esta primera reunión de implementación del acuerdo bilateral que da objeto de este acuerdo. Nuestro país continúa en la segunda fase de las medidas de relajamiento una fase regulada por el decreto número 54 en el cual el gobierno exige el exacto cumplimiento de las medidas vigentes. Está totalmente prohibida la celebración de fiestas patronales y otras celebraciones que pueden ocasionar aglomeración de personas. Las bodas y bautizos se limitarán en celebraciones litúrgicas. Es una obligación salir a la calle con la mascarilla puesta correctamente. El infractor podría ser sancionado por las autoridades competentes. Todas las clínicas privadas, consultorios médicos, farmacias obligatoriamente deben informar al equipo de respuesta rápida y remitir al centro hospitalario público más cercano los casos sospechosos o pacientes con síntomas evidentes de la COVID-19. Contradecir a esta normativa les puede costar a los propietarios el cierre definitivo del centro sanitario privado. Para controlar la pandemia en el país, los test PCR continúan siendo gratuitos únicamente para todos los residentes en Guinea Ecuatorial. Mucho antes de la llegada de la pandemia se registraban muchas aglomeraciones en los distintos bancos de nuestra ciudad capital, sobre todo cuando llega el pago mensual a los asalariados. La máxima preocupación actual es que con la amenaza de la COVID-19 se registren nuevos contagios por no respetar la distancia prudencial recomendada por la OMS. Resulta casi imposible en estos tiempos en los que empleados y funcionarios acuden a los bancos para el cobro de sus respectivos salarios. No registrar aglomeraciones en estos lugares a pesar de las medidas preventivas dictadas por el gobierno. A través del Comité Técnico de Vigilancia y Respuesta al Nuevo Coronavirus para la contención y prevención del SARS-CoV-2. La gente tiene que educar todos los días que no haya acumulación. Una vez abiertas las puertas de las entidades bancarias operativas en Malabo, la gente se agolpa en las afueras de las mismas. Esto sí, con las mascarillas puestas, además de la desinfección de las manos con alcohol o el lavado de las manos a base de agua y jabón. Ya que estamos en fin de mes, eso se debe a que está en la paga de funcionarios. Pero tampoco han faltado casos en los que no se ha respetado el distanciamiento social establecido por los bancos. Todo esto ocurre cuando las autoridades sanitarias del país alertan de un posible rebrote de coronavirus en la capital Malabo si se baja la guardia ante este enemigo invisible. Y el gobernador de la provincia isleña de Anobón, Faustino Edumicha, se ha reunido en la sala de conferencias de Palé con todos los presidentes de entes locales menores de esta isla. En este primer contacto del gobernador de Anobón, Faustino Edumicha, con todas las estructuras de base de las seis comunidades de vecinos, dos distritos urbanos y tres consejos de poblados que conforman la isla, ha servido de ocasión para que Edumicha procediera a la entrega de cuadros del presidente de la república, Obiangueman Bajogo. De ustedes depende de la vida que tenga la isla. Edumicha, durante el encuentro, ha informado a los reunidos que el desarrollo y el bienestar de la isla dependen de las estructuras de base. Por esta razón, el trabajo en equipo prioriza ante todo para que la isla tenga una imagen significativa. Si ustedes ven cosas malas ocurrir sin decirlas al gobierno, sois culpables. Este importante encuentro de contactos se ha desarrollado en la sala de conferencias de la provincia islaña de Anobón. Y ahora establecemos su conexión con los compañeros de la región continental. Francisca Raquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Josefina Andruy, la sala magna de la Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación, ha albergado este lunes la apertura oficial del curso académico 2020-2021 en el campus universitario de nuestra ciudad. Una misa de acción de gracias y petición de dones oficiada por el reverendo padre Juan de Dios Abaga ha caracterizado el inicio de esta ceremonia inaugural del curso académico 2020-2021 en el campus universitario de Bata, en presencia del colectivo de profesores y algunos estudiantes afectos a las diferentes facultades. Acabada la misa, el vicerector de la ONG, Cris Santos Ondas Jumia, presidía el acto académico, el cual arrancaba con la entonación del himno universitario. Acto seguido la comunidad universitaria e invitados especiales han seguido la conferencia magistral pronunciada por el profesor José Luis Mangue con el título La Dignidad de la Persona Humana, así como la presentación de los manifiestos de compromiso de los profesores y estudiantes con el ideario de la ONG. Las reflexiones del vicerector Ondas Jumia, quien se ha referido a la razón de ser de esta institución académica y su proyección de futuro, han conformado las últimas secuencias de esta ceremonia. El delegado de gobierno del distrito de Bata, Antonio Zvendoye, ha vivido en situ esta jornada los trabajos que realiza la empresa Matroguisa en el Consejo de Poblado de Ayanta Anduve, de esta jurisdicción. Tras varias semanas de inicio de los trabajos de limpieza para la ejecución de una nueva carretera que dará acceso al Consejo de Poblado de Ayanta Anduve, el delegado de gobierno del distrito de Bata, Antonio Zvendoye, se ha trasladado a este ente local menor para conocer en persona el avance de esos trabajos que están siendo ejecutados por la empresa Matroguisa. Quiero felicitar con corazón en la mano a la empresa Matroguisa. Está contribuyendo mucho para el programa político trazado por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Por su parte, Ponciano Zvendoye, presidente de este Consejo de Poblado, ha agradecido este gesto. Gracias a la empresa Matroguisa, hoy en día, el Consejo de Poblado de Ayanta Anduve ya tiene una carretera bien hecha. Antonio Zvendoye ha finalizado esta visita llegando a la finca de plantación de la empresa Matroguisa. Mientras que algunos conductores del Servicio del Transporte Público se toman en serio las medidas de prevención contra el COVID-19, otros, en cambio, siguen incumpliendo las mismas, poniendo así en peligro la integridad de sus pasajeros. A pesar de la crecida de casos registrados últimamente en nuestro país, se puede seguir observando que hay muchos ciudadanos que siguen incumpliendo con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y el gobierno de nuestro país para prevenir el coronavirus. En cuanto al sector de transporte público se refiere, los taxistas, en su mayoría, siguen cumpliendo con las normas dictadas para frenar el nuevo coronavirus. Entre ellas, llevar debidamente puestas las mascarillas, guardar un espacio de al menos un metro entre ocupantes, así como portar consigo soluciones hidroalcohólicas. El sector del transporte público es uno de los que más respeta las medidas cautelares contra la COVID-19. Se puede observar que llegados las 12 del mediodía, una de la tarde, hay gran parte de los minibuses que incumplen con las medidas establecidas, como es llevar el 50% de aforo. Esta falta de responsabilidad suele ser habitualmente registrada en los minibuses al servicio público. La diputada de la zona sur de Enzorca ha presidido este lunes el acto de inauguración del nuevo mercadillo en el Consejo de Poblado de Son Concentrado. El Consejo de Poblado de Son Concentrado ya cuenta con un nuevo mercadillo construido por la diputada de la zona, Enriqueta Enzemico. Según la parlamentaria, este mercadillo servirá para que los lugareños y demás personas de las localidades urbanas del distrito de Enzorca pudieran exponer sus mercancías y desarrollar su actividad comercial. Enriqueta Enzé, además, ha asegurado que la puesta en funcionamiento de este mercadillo, la población de Enzorca ya no tendrá la necesidad de desplazarse a otras localidades. Por otra parte, la población de Enzorca ha agradecido a la parlamentaria por la iniciativa. Y el delegado regional de la Función Pública ha realizado en la ciudad de Binayón la entrega de los nombramientos a los funcionarios de los diferentes departamentos ministeriales de este distrito. Al igual que en los demás distritos del ámbito nacional, la masa funcionarial de la provincia de Centro Sur también ha recibido este lunes sus correspondientes nombramientos a través del delegado regional de la Función Pública y Reforma Administrativa, Agustín Gabriel Esononcham. Da crisis sanitaria del coronavirus que ha causado el cierre de la circulación interprovincial, el Ministerio de la Función Pública y Reforma Administrativa ha visto la necesidad de crear una comisión encargada de esta entrega de nombramientos. Vengo para depositar sus nombramientos, ya que por la situación de la crisis que azota a todos los países del mundo, entonces para que no vuelan a bajar en vaca y que puedan coger sus nombramientos. Durante este acto de entrega, la comisión estaba acompañada por el delegado de gobierno de esta localidad, el delegado del distrito de TGT, así como el delegado provincial de dicho departamento. El presidente del Consejo Distrital, el PRGE de Niefan, ha presidido esta jornada el acto de investidura del presidente de la célula de base de Manemení, así como la vicepresidenta. El objetivo del encuentro era presidir las elecciones del puesto vacante del presidente de la célula de base de Manemení tras el fallecimiento del anterior presidente, Daniel Elele, por una enfermedad que ha troncado su vida. Después de informar a los asistentes el motivo de su presencia, Sima Mille ha pedido voluntarios con finalidad de postularse a dicho puesto, donde Fortunato Oyununveban ha sido elegido democráticamente como presidente de dicha célula de base, mientras Dolores Ocomunboa ha sido elegida vicepresidenta, entre otros miembros. Y tras estas elecciones, Sima Mille ha orientado a los mismos a trabajar con transparencia y corresponder la confianza que el pueblo ha depositado en sus personas, trabajando según reza el lema de dicho partido político, cual es hacer el bien y evitar el mal. Tras estas orientaciones, Sima Mille ha presentado a los asistentes al nuevo vicepresidente del Consejo Distrital del PRGE de Niefan, Tomás Pedro Esonazue. La Coordinadora Distrital de la Organización de Mujeres del PRGE de Vivillín ha efectuado una gira de inspección de trabajos en algunas células de base de su jurisdicción. La Coordinadora Distrital de la Organización Especializada de Mujeres del PRGE de Vivillín, Esperanza Basso, continúa con su gira de inspección, coordinación y adiestramiento a las diferentes coordinaciones para la efectividad de los trabajos en las células de base de los distritos urbanos de Vivillín. Los lugares visitados han sido la localidad urbana de Ocon, Concentrado, Hongoma y por último, el distrito urbano de Eteven, en Caraceleras de Base visitara. La Coordinadora Distrital de Mujeres del PRGE de Vivillín, después de haber conocido el nivel de funcionamiento y de Caracorriación, también les ha recordado algunas normas disciplinarias que se debe respetar, así como el protocolo que se debe seguir para mantener la paz en nuestro suelo patrio. El tema de las medidas de prevención para la lucha contra el coronavirus cerraban estos encuentros. Y con eso terminamos con las noticias aquí en la parte continental del país. Buenas tardes y gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, Francisca Raquel, y hasta mañana. En cuanto a la pandemia de la COVID-19, el número de casos confirmados en todo el mundo ha alcanzado los 35 millones, mientras que el número de muertos ha superado el millón, según los últimos datos reportados este lunes por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos de la OMS afirman que el 10% de la población mundial haya sido infectada. El panel de control de la enfermedad de la OMS muestra que el número total de casos confirmados ha alcanzado los 35 millones 109 mil 317, con un número de muertos de 1 millón 35 mil 341 en todo el mundo. El jefe de Programa de Emergencia Sanitaria de la OMS, Michael Rian, ha dicho este lunes que es posible que alrededor del 10% de la población mundial ya haya sido infectada con el virus, más de 20 veces la cantidad de casos confirmados, y advirtió sobre un periodo difícil por delante. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, ha afirmado que 10 países representan el 70% de casos y muertes reportados en todo el mundo, y solo 3 países representan la mitad. Esos tres países siguen siendo Estados Unidos, India y Brasil. En Estados Unidos, el número de nuevas infecciones es de 40 mil casos regularmente a diario. España registró 2.099 nuevos casos de COVID-19 en un lapso de 24 horas, lo que elevó su número de casos a 813.412, según el ministro de Sanidad. Salvador Ilia ha dicho que la pandemia actual sigue siendo una preocupación. Y ahora, Saturnino Paulino nos trae la actualidad deportiva. En este momento comenzamos con esta ampliación de noticias deportivas. De cara a la conmemoración del 12 de octubre, varias federaciones de esta parte del sur del país han comenzado con los preparativos. De hecho, la Federación Ecuatorguiniana de Karate ha organizado un torneo para las eliminatorias directas en las instalaciones del Estadio La Paz de Malabo. Bajo el lema, el karate es para defenderse y no agredir a la gente. La Federación Ecuatorguiniana de Karate, del presidente Andrés Cuga Fernández, ha llevado a cabo en la esplanada del Estadio La Paz de Malabo las eliminatorias directas del torneo bautizado 12 de octubre. Los diferentes luchadores de los clubes de la isla de Bioco se presentaron todos con un objetivo, demostrar lo aprendido durante el campeonato. Según los organizadores de esta competición, el próximo día 10 del presente mes se disputará las semifinales de esta competición. En cambio, la gran final será el 12 de octubre en las mismas instalaciones. La Federación Ecuatorguiniana de Karate continúa con su ambición de seguir fomentando la práctica y el desarrollo de karate en nuestro país. Salimos de la Federación Ecuatorguiniana de Karate y nos centramos en la Federación Ecuatorguiniana de Kung Fu que también los miembros de esta entidad deportiva han entregado los certificados a los entrenadores que recibían dichos adestamientos durante hace una semana. También un encuentro que ha tenido lugar en el Estadio La Paz de Malabo. El objetivo principal de este curso es meter el Kung Fu en Guinea a las alturas más positivas, es decir, detección de talentos, elevar el nivel de todo el mundo y la competitividad. Porque no puede haber buena competición si no hay buenos árbitros y si se entiende de que no teníamos realmente árbitros a ese nivel, hoy en día ya gozamos de árbitros. Atendiendo a que es una de las modalidades más complicadas en el sistema de arbitraje, porque solo un combate de Kung Fu necesita 10 árbitros. Y mínimo, en caso de que no se llegue a 10, lo mínimo son 8 árbitros, imaginen. Y hoy, aquí en la ciudad, en la región insular, ya tenemos 11 árbitros, es decir, ya somos capaces de realizar cualquier tipo de competición. Ahora mismo también teníamos ese problema, tener instructores o entrenadores, hoy mismo contamos ya con unos 6 capaces de llevar a las riendas y de los equipos aquí en la región insular. Dejamos las noticias nacionales y nos vamos a la página internacional, porque se ha jugado el tercer partido de la final de la NBA, donde los Ángeles Lakers han sido derrotados por 115-104, 11 puntos de diferencia ante Miami Heat. Gracias. 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 Buenas tardes y hasta mañana Dalmacio. Hasta mañana Saturrino. Hasta mañana con más actualidad deportiva. Y así llegamos al término de esta edición informativa. Regresamos mañana. Buenas tardes. bien.